Cuando empecé a salir, nosotras brasileras estamos acostumbradas a usar sus jopas curtas en Brasil. Es normal una mujer caminar en la calle con un shortcito chiquito, un topicito. Pero acá hay mujeres que no está acostumbrada a ver y tampoco los hombres. Fui a Arequipa y todos me hablaban sobre el rocoto relleno. Cuando lo provee dice puta madre. Ya soy peruana, ya tengo la manera de hablar como una peruana. Yo soy brasileña, pero soy sincera en decir que la comida brasileña sí es rica, pero nunca pensé que iría a probar tanta comida así diferentes que Perú tiene para ofrecer. Chicos, hoy día tenemos a una amiga brasileña. Ahí la pueden ver. Cuéntanos por favor, ¿a qué te dedicas? Bueno, soy personal trainer. He estudiado un poco de nutrición, pero mi profesión es venta. Por eso tengo mi marca de jopar deportiva, licra brasileña. Se llama Brazuca Oficial. Ah, interesante, interesante. ¿Por qué elegiste el Perú? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dijo voy al Perú? Vení a Perú en 2012 con mi papá, pero me quedé una semana y conocí solamente Miraflores y me quedé con la curiosidad de probar más. Regresamos y yo dije, ¿sabe qué papá? Quiero ir a Perú sola, quiero disfrutar, quiero conocer. Y vení supuestamente para quedarme solamente tres meses, pero conocí a una persona y tomé la decisión de quedarme hasta hoy. ¿A un peruano? Sí, a un peruano. ¿Amor peruano? Amor peruano. ¿Sí es con él o ya no? No, la relación no ha ido muy bien. Ya, ok, está bien, no hay problema. Pasamos esa parte, entonces. Sí, mejor. ¿Cuáles fueron tus primeros choques culturales o diferencias que sentiste cuando llegaste al Perú que te había impresionado? A la manera de hablar, además las lisuras. Yo no entendía muy bien y me quedaba, ¿qué significa eso? Y para mí era algo nuevo, porque yo hablaba con mi familia en Brasil y yo trataba de enseñar a ellos también un poquito que estaba aprendiendo acá. ¿Sabías algo del Perú antes de venir para acá? ¿Te informaste? No. ¿O sea, viniste una vez con tu papá? Sí, vení en 2012. Me quedé con un saboncito, con esta cosita, quiero probar más, quiero conocer más. Claro, claro. ¿Cuál es tu lugar favorito en Lima o en Perú? Miraflores. ¿Te encanta Miraflores? Me encanta Miraflores. Bueno, se nota, se nota acá. Ella vive acá en Miraflores. ¿Qué es? Sea un lugar más tranquilo, con más seguridad. Y para una extranjera que vive sola, supuestamente tiene que estar en un lugar que se sienta bien, ¿no? ¿Qué le puede faltar en tu casa, que siempre tiene que estar ahí? Tiene que estar... Espejos. A mí me encanta los espejos, en la sala, en el cuarto y en la cocina tiene que tener espejos. Ok. Es una chica que me pongo a mirar cada rato. Te dedicas a trabajar en tu cuerpo, ¿no? Eso es tu trabajo y bueno, a eso te dedicas también. Bueno, está bien. Mi casa siempre tiene que tener también alegría, buena motivación, buenas vibras. Cuando hay brasileño siempre hay alegría. Sí. Es lindo. Mucha zamba. ¿Qué es lo que más te gusta del Perú? La comida. ¿Sí? La comida para mí... Yo soy brasileña, pero soy sincera en decir que la comida brasileña sí es rica, pero nunca pensé que iría a probar tanta comida así diferentes que Perú tiene para ofrecer. La costa, de la sierra, de la selva. Exacto. La comida criolla me encanta, la comida de la selva, de la selva. Yo he probado a todos. Fui a Arequipa y todos me hablaban sobre el rocoto relleno. Cuando lo probé, dice, puta madre. Ya soy peruana, ya tengo la manera de hablar como una peruana. Hay mucha variedad de comida en el Perú. Y dime, ¿cuál es tu plato favorito? El ceviche me gusta, pero el plato mismo, el plato que me gusta, el arroz con pollo. Uy, qué rico. El arroz con pollo. Con su salsita guancaina. Con su salsita. Salsita criolla también, su guancaina arriba. Dime, ¿cuál es tu plato favorito en Brasil? La frijolada. Claro. Todos los brasileños tienen su frijolada. ¿Comida brasileña o comida peruana? Peruana. Bien. Seguimos ganando. Uno tiene que ser verdadero. No voy a mentir. La comida peruana me encanta. Yo siempre cuando publico en mis historias, cuando estoy comiendo algo, yo grito. La comida peruana es la mejor comida del mundo. Yo me dijiste lo que te gusta del Perú, o bueno, en este caso de Lima. Dime, ¿qué es lo que no te gusta? Los piropos. Que, por ejemplo, acá, cuando empecé a salir, nosotros, brasileños, estamos acostumbrados a usar sus jopas curtas en Brasil. Es normal una mujer caminar en la calle con un shortcito chiquito, un topicito. Un falda. Pero acá hay mujeres que no estoy acostumbrada a ver, y tampoco los hombres, ¿no? Y yo entiendo eso, ¿no? Cada uno, cada país tiene su cultura. Pero yo no tenía eso de enfocado, y salir mi primera vez en la calle con un shortcito jean, y un topicito, y caminaba. Y toda la gente hablaba, y yo ya estaba aprendiendo los piropos y las lisuras. Y yo, Dios mío, ¿qué es eso que estoy hablando? A mí me gusta más cuando son caballeros. Es que linda. Eso me encanta. Es que linda, qué hermosa eres, o bonito está vestida, pero... O simplemente mirar. Exacto. Mirar. A mí me mira con los ojos. Y como con la boca, pero callado. ¿Qué significa nuestro querido país para ti? Para mí es un país que abre puertas y oportunidades para muchas personas. No solo para el peruano, pero para los extranjeros, que yo me he dado cuenta, que para los extranjeros más. Porque, la verdad, en otros países como Brasil, hay mucha competición en venta, lo que sea. Acá yo me he dado cuenta que uno hace plata vendiendo caramelo, hace plata vendiendo agua. Allá en Brasil nada lo hace eso porque es mucha competición. Y acá, no, uno sale adelante trabajando honestamente, vendiendo su agua, su caramelo. Y para mí es una puerta abierta para negocio. ¿Y tú crees que has tenido alguna clase de ventaja por ser extranjera en el Perú? Vamos a ser sinceros que sí. Claro, claro. Cuando dice extranjera, ruba, dice... No. Igual que hay en mi país, mi país igual. ¿Y desventaja? Desventaja por las críticas. Los insulto a algunas personas, quizás, porque hay extranjera, viene a quitar el trabajo. Bueno, yo escucho, ¿no? Por el motivo que cuando entré en el anfitrionaje, pero entré en el anfitrionaje porque me contrataron, ¿no? Y muchas personas me inscribían, mujeres como hombres también me insultaban, diciendo... ¿Qué viene a hacer acá? ¿Por qué no regresas a tu país? Porque acá lo único que tú haces es quitar el trabajo. Yo no lo veo por ese lado porque igual mi país lo hace, igual. Por ejemplo, allá conozco peruanos que tienen sus clínicas dentarias, sus mujeres trabajan allá y son peruanos. Y nada lo buscan a ellos. Muy cálidos, son los brasileños. Son muy buena onda. Cada uno trabaja, en cualquier país vas con decisión de trabajar, ganar lo tuyo, honestamente lo hace. Creo que nada lo quita el trabajo a nadie, sino la capacidad. Si tú tienes capacidad de trabajar bien, a darlo el mejor de ti, en cualquier empresa, en cualquier país, tú no estás quitando el trabajo a nadie porque tú estás dando su mejor. Está haciendo valer... El empresario es el que decide quién quiere contratar. Está haciendo valer esa persona, trabaja con ganas, no se queja, está siempre alegre. Nada mejor que trabajar con alegría. Exacto. Trabaja triste y no, tiene que trabajar feliz, fácil que pase. ¿Qué significa Brasil para ti? Brasil significa muchas cosas porque Brasil es mi tierra, mi sangre, mi familia, mi indescidencia, mi cultura. Brasil significa una parte de mi corazón porque la otra parte está acá. Claro, claro. ¿Qué diferencia encuentras entre el hombre peruano y el hombre brasileño? Uf, la diferencia, el brasileño sí es romántico, pero son muy celosos. Lo cuida mucho su, ¿cómo dice acá?, su hembra. Apasionado. Su mujer, sí. Sí, pero acá yo lo siento que los peruanos son más cariñosos, así, tipo, es más atenciosos. Bueno, a los que me tocaron, han sido atenciosos, muy amorosos. Ya los brasileños no es tipo, allá, es mi novia, pero no tiene ese cuidado de presentar, de estar con ella. Y acá yo he conocido eso de los hombres. No a mí tocado a un hombre malo. ¿Qué cosa debe hacer un peruano para que le vaya bien con una brasileña? Ah, no ser celoso. No puede ser celoso, que sea caballero, que confíe en la pareja, pase la confianza, no mintas, que pase lo que pase, que tenga amigas o amigas. Nosotros no somos celosos. No sean celosos porque se ponen minifaldas, chocitos, tacos. Por lo contrario, si tiene una chica guapa, bonita, que pone su ropa y se ve bonita, al contrario, no debes poner celoso ni tratar de pedir que lo tampe. Tú tienes que agarrar la mano y decir, mira, es mi flaca, es mi mujer. Claro. Yo no puedo dejar que una brasileña esté aquí conmigo y no le demuestre cómo se baila la samba a los peruanos. Ay, vas a hacer... Porque yo sé que tú bailas muy bien samba. Sí, hago mis shows. Yo lo sé, yo lo sé. Así que vas a ponerte a bailar un poquitín acá para que los chicos disfruten lo que es una samba. Ay, Dios mío. Eso. Cuéntame una experiencia buena aquí en el Perú y una experiencia mala. La experiencia buena que he tenido acá fue la experiencia de conocer personas buenas. Así, yo primero conocí la mala. Conocí personas que me conocieron y me hicieron daño. Se aprovecharon de mí, fui robar. Fui a vivir en una casa con unas personas y cuando me fui de viaje y regresé, ya no tenía nada mío. Wow. Y bueno, me quedé en la calle y tuve que buscar una manera de buscar un lugar para vivir. Y por eso venía a Miraflores, porque antes el primer lugar donde yo viví fue en San Juan de Miraflores. Ya. Porque no conocía, así yo dije voy a Miraflores y me llevaron a San Juan de Miraflores. Ya. Yo no lo entendía. Parecido el nombre, parecido el nombre. Y me hicieron eso, porque yo confiaba en las personas. Recién tenía conocido, que venía sola. Y la buena experiencia es que conocí, conté mi historia a otras personas que nunca tenía visto en mi vida. Y esas personas hasta hoy son mis mejores amigas. Su esposo también es mi mejor amigo. Y me apoyaron bastante. Me hicieron, al punto que estaba a punto de desistir, ir, regresar a Brasil. Esas personas me hicieron con las que yo me quedo. Yo siento acá hay personas buenas. Bueno, cuéntanos el secreto de la belleza brasileña. He visto tantas chicas lindas allá en Brasil. Todas se arreglan bien, ¿eh? Sí, es que nosotras cuando somos niñitas, ya tenemos el chipe tipo, voy a entrenar. Comemos bien, entrenamos. Siempre gustamos estar bien. Nos preocupamos más con la apariencia que dentro de la casa. Nos preocupamos más en arreglar los rostros, el cabello. Pero no cirugía, el natural. ¿Qué diferencia encuentras entre la mujer brasileña y la mujer peruana? Es que somos más mente abierta. Así no tenemos miedo de ir allí. No tenemos miedo. Yo veo que las mujeres acá son muy... No se deja. Pero es pobre, pero no se deja. Creo que por la cultura, ¿no? Pero nosotros no somos mente abierta. Acá veo que son muy cerradas. No hay que contar mucho las cosas. No hay mucho de hablar. No hay mucho de abrir, ¿no? ¿Volverás a tu país? ¿Volverías? ¿O piensas quedarte y a vivir acá en el Perú totalmente? Volveré a Brasil, sí, a visitar a mi familia. A visitar. Porque yo siempre digo a mi familia, creo que ya encontré mi hogar en Perú. Acá me quedo. Y acá no salgo. De acá no. Ya nada me saca. Muy bien, qué bien. ¿Qué es lo que más extrañas del Brasil? Es mi familia. Las playas. Mándale saludos a tu familia acá. Mándale saludos a toda mi familia. A mi primas, a mi tío, Junio, a mi tío Francisco. Tengo mis tíos que son como si fos mis padres. Y tenemos un respeto muy grande entre la familia, ¿no? Proteger, cuidar. Y eso es extraño. Me gustaría que ahora tú invites a los brasileños a venir al Perú, pero en tu idioma. Gente de Brasil, ustedes tienen que venir a conocer Perú. Muchos escucharon sobre Perú, que Perú es así. No, primeramente tienen que venir a conocer, conocer la comida, la cultura, las personas bonitas que hay aquí. Las personas aquí son trabajadoras, son guerreras, como nosotros también. Entonces, tienen que venir a Perú. Perú tiene diversos lugares muy lindos. La comida, la cultura. Es de brillar los ojos y ustedes tienen que venir aquí. No es mirar por internet. Es venir a Perú y conocer. Exacto. Porque es un bonito lugar. Lindo. Por favor. Por favor. Por favor. Elano. ¡Suscríbete!